Entre la larga lista de navegadores olvidados con el tiempo, podemos encontrar desde variantes poco conocidas de navegadores conocidos, la cosa más rara que has visto en tu vida, malware, navegadores con funcionamiento y rendimiento especial, así como navegadores de código abierto o software libre. Ahí entra Midori, no, la niña de las camellias no. Este navegador injustamente olvidado se caracteriza entre otras cosas por su bajo consumo de recursos. Comenzó como un navegador basado en WebKit GTK, lo cual le ayudó en su peso ligero, además de brindarle la potencia de Safari. Tras su adquisición por parte de ASEAN Inc., Midori pasaría brevemente por Chromium hasta 2023, que llegaría su gran actualización, o mejor dicho, su rebrand. Midori ha sido renovado con una nueva imagen, nuevo motor, que en este caso es Gecko, y nuevas funciones, volviéndose una grata sorpresa para esta navidad. Como dije en un principio, este para mí es un navegador injustamente olvidado, de ahí que quizás no muchos de ustedes lo conozcan, a menos de que hayan visto lo más reciente de Nico, ya que este es el principal navegador de LogOS. Así que para presentar al público no Linuxero a este renovado navegador, voy a repetir como siempre una pregunta que ya todos deben conocer. ¿Acaso el nuevo Midori vale la pena? El sitio oficial de ASEAN sirve para descargar el navegador, ya sea para Windows, Linux o Mac OS. Algún día, hay versiones de 32 bits, instaladores completos y en línea, además de versiones portables. En Linux hay versiones .dev para Ubuntu y derivadas, PKG para Arch y precompilados para otras distros. Estos últimos se instalan de forma similar a Firefox para Linux, pero también está disponible el repositorio oficial de LogOS para derivadas de Debian. Si lo descargan desde Microsoft Edge, este les avisará que no está firmado de forma oficial, incluso en su ejecución, a pesar de que venga limpio según VirusTotal. En su ejecución, aparte de venir bloqueado por Windows y Fender, se encuentra la instalación normal y la avanzada, donde en esta segunda podemos elegir entre otras cosas la ruta de instalación, mientras que al abrir el programa por primera vez, nos aparecerá una pantalla de bienvenida para importar datos, que por alguna razón no aparece Firefox. Podemos seleccionar una plantilla de diseño, su estilo CSS e iniciar sesión con Firefox Inc. Pero comencemos con un punto muy gordo, la interfaz de Midori sufrió un cambio monstruoso, pasando de un estilo minimalista que recuerda mucho a Chrome, a un diseño casi calcado de Floor Browser, una derivación japonesa de Firefox muy personalizable, que contiene varios estilos CSS, una barra lateral e inferior, además de la posibilidad de configurar un fondo para su página de inicio. De hecho, no notarán las diferencias si ponen a estos dos lado a lado. Un detalle que me desagrada de look and feel es el nuevo logo, si bien el anterior era un poco sonso al basarse en el diseño del tango, este es peor. Pues aparte de lucir con una fuente que no tengo instalada, el nuevo icono simplemente luce mal, el degrado negro le quita seriedad, algunos detalles dificultan su aplicación en tamaños más pequeños y simplemente es un paso atrás comparado al anterior. Pero ese es solo el logo de la página de inicio, porque si nos vamos al logo oficial… Pero bueno, vamos al rendimiento que mis ojos duelen. Como es de esperar, el consumo de Midori se mantiene en la baja, incluso en sitios de Google, lo cual es sorprendente considerando que hablamos de Gecko. Eso sí, el efecto blur de su speed dial sí que puede calentar nuestro CPU si es que este no tiene las capacidades adecuadas, así que cuidado por ahí. Claro que algunos sitios pueden otorgar algo de lag y algunos problemas considerando que estamos hablando de Gecko. Aún así, la velocidad de carga y de apertura no decepcionan. En términos de privacidad, cuenta con protección mejorada contra rastreadores, cookies cruzadas y fingerprints, además de que se puede mejorar esta protección desde los ajustes, aunque bajo tu propio cuidado, por cierto, bloquean las descargas peligrosas. Esto ayuda mucho a la privacidad y a la seguridad, y por si se lo preguntan, de momento no recopilan información, pero no descartan que podrían hacerlo a futuro. Además de que estos acuerdos de privacidad tienen límites al considerar servicios externos como Firefox Inc. Por cierto, no tiene casi nada de telemetría, lo cual le explicaría su bajo consumo. Pero en fin, sigamos con lo bueno. Las funciones exclusivas de Midori no son demasiadas, pues aparte de tener algunas funciones rescatadas de Firefox como el color picker, la depuración remota y la vista adaptativa, también tiene funciones nuevas como las notas de la barra de tareas, su propio buscador, el cual por alguna razón me lo identifica como no seguro, así como las pestañas contenedoras del lado de los addons preconfigurados, pero su personalización es otra cosa. Pues aparte de lo básico de su página de inicio, también contaremos con la posibilidad de cambiar y moldear los objetos de sus dos barras de herramientas, añadir o quitar cosas, así como cambiar de posición su barra lateral, así como cambiar o quitar el fondo de pantalla. Pero lo más importante, podemos cambiar su estilo CSS para que se parezca a Firefox Quantum, a Google Chrome o a Microsoft Edge, así como también podemos combinar la barra de pestañas y las herramientas para abrir espacio, centrar los marcadores, mandar la barra de pestañas a la izquierda, cambiar de posición las barras, así como redondear los bordes de las páginas. Y si a eso le sumamos que podemos extender las personalizaciones gracias a addons como Firefox Color, pues la personalización es una locura. Claro que si vienes de Fluor Browser, esto no será sorprendente, pues es básicamente lo mismo. Ya para concluir, Midori es una grata sorpresa, no solo hablamos del regreso de un navegador olvidado por los usuarios, sino que rescata lo mejor de Firefox y lo convierte en una bestia. Los usuarios de Firefox lo van a adorar, los amantes de la personalización aún más, así como los que busquen más privacidad, un regalo de navidad para Linuxero, el usuario de Firefox, el que aún tiene un ordenador de 32 bits y en fin, todos. Sin embargo no todo es perfecto, pues más que basarse en Fluor para mejorar lo ya hecho y entregar una nueva propuesta, se siente como una copia, no se diferencia lo suficiente de Fluor, lo cual hará que se sienta repetitivo. Claro que en términos de soporte, este caería mucho mejor a comparación de Fluor, ya que el soporte de este último no cuenta con el idioma español. Pero si a esto le sumamos el canal de actualizaciones el cual aún tiene fallas, el logo que merece un tercer diseño, la falta de una firma para Windows Defender, así como algunas funciones experimentales, estamos ante un navegador que todavía se siente verde. No duden que mejorará con el pasar de los meses, ya sea que logre diferenciarse mejor con Fluor o que el canal de actualizaciones ya esté por fin listo, pero en definitiva vale la pena darle una nueva oportunidad. Por el momento eso sería todo. ¿Ya probaste Midori? ¿Tu regalo de navidad fue terrible? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, siguiéndome en Instagram y TwitterX, dándome un pulgar arriba y un bastón de caramelos. En fin, nos vemos en 2024, una feliz navidad, próspero año nuevo y adiós.